Muy buen día amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal, a un nuevo video. Aquí vemos a Pablo que se preguntarán que está haciendo. Para ellos le vamos a decir que nos explique que están haciendo con su esposa. Buen día Paulito. Buenos días David, buenos días a todos los amigos de Hacier Guatemala. Un saludo cordial a todos aquellos que nos van a ver, que nos están viendo en este momento. Quiero decirles de que les agradezco por darme la oportunidad a mí, a David y a mi esposa de entrar hasta la intimidad de sus hogares. Algunos quizás están en un sillón descansando un momento, otros quizás pues están en la hora de break. Bueno, vamos a almorzar mientras almorzamos. Un saludo para todos, un saludo para los que nos van a ver en las ciudades. Otros para los que están allá en algún, no sé, algún rancho o alguna, alguna finca como le decimos nosotros acá en Guatemala. O donde quiera que se encuentren. Gracias por vernos. Bueno, esto no es nada más que después de pasar de mi corto saludo. Dijo, paso a lo siguiente. Esto no es nada más que queríamos decirles de que hoy amanecimos muy contentos por cierto. Gracias a Dios por la vida que Dios nos está. Y anoche pues nos dormimos un poquito tarde debido a que, gracias a Dios, para los que preguntan qué es lo de la zafra. De hecho, había personas que decían, bueno, o una persona por ahí preguntó qué es la zafra porque tanto la menciono. Bueno, la zafra es la época, para los que no saben, pues ahí les va, es la época donde hay trabajo, es la época donde los ingenios cortan la caña, la muele y es un periodo que dura en el verano aproximadamente seis meses. Entonces, nosotros hemos estado pasando el periodo del tiempo muerto, como le decimos acá de Diego, a que no hay, no cuesta conseguir trabajo. Entonces la gente pasa apenas en esta época, pero gracias a Dios el tiempo muerto se ha ido terminando ya que empieza lo bueno. Entonces, aprovechando que hoy había traste porque, la verdad, no quisimos lavar trastes anoche, pues no teníamos ganas. Estábamos cansados, no le dije vaya, dejémoslo para mañana, yo te voy a ayudar. Pues aquí estamos ayudando, ahí está mi esposa, salududa ella. Buenos días para todos, un saludo para todas las personas que miran nuestros videos, bendiciones para su vida. Aquí, aquí con mi esposa lavando los trastes, ya que los trastes son los que más salen en la casa, de verdad, porque los niños y todos nos llevamos. Aquí la van los trastes. Ahorita lavamos un poco, a lo rato acá hay otro buen poco ya. Esto no se termina. Pues acá, por eso van a aprender de todo. Yo desde muy pequeñito, pues aprendí a lavar trastes, aprendí a lavar ropa, aprendí a todo. Y ahora aprendí, ah. Creo que mi esposa se rayó, ¿verdad? Porque hay muchos, hay muchos oficios que yo la ayudo acá. Mientras ella enjagona los trastes, yo los estoy desaguando o pasándoles agua aquí. Este, por cierto amigos, quiero decirles de a todos los que son bastante detallistas. Anteriormente esta pila la tenía allá afuera, para que mi esposa lavara ropa y todo. Pero yo no me hallo ver la cama en el mismo lugar un año, no sé, pero. Oye que ahorita lo tenemos a los sillones allá, al rato los pasamos para acá. Y no sé, me gusta estar siempre cambiando. Ya que, como les decía, allá quedaba un poquito alejada la pila y está saliendo, entrando con el frío, ¿verdad? Entonces hoy decidimos pasar la pila para acá. Y acá está cálida, porque aquí es más fácil lavar estas ropas sin que nadie la mire. Sí, hay muchas personas, o en su mayoría hombres aquí machiscas que dicen, Ah, ese ya hablaba atrás, pues ahí lo tiene la mujer, porque la mujer lo manda, vaya. Y no se trata de eso, ¿verdad? Entonces, aclaro esto para todas aquellas personas que piensan así. No, la verdad que no es así. Uno siempre tiene que ver en qué ayuda a la esposa, como siempre he dicho. Siempre y cuando haya tiempo, ¿verdad? Porque a veces uno quisiera, pero no hay tiempo, entonces no se puede. Pero como en esta ocasión tengo tiempo, estoy acá ayudando. Entonces, gracias por vernos con los videos. Un saludo para todos aquellos varones, aquellos hombres que ayudan a sus esposas. Que bueno, que bueno, ¿verdad? Porque hay que hacerlo. Mientras ahí el niño, chiquitina, está metiendo sus esposas. Ahí está el nenito. Vamos a ver. Y mire, Pablo, se le queda viendo a la cámara, como que dice, grabe. Hola, hola. Hola, nene. Ahí tenemos a Pablita chiquita. Es su cunita, miren, asustado que está viendo la cámara. Sí, esta cunita la hicimos para que, para que mientras la mamá está haciendo oficio, él está ahí metidita en su corralito. ¿Por qué? Como hay muchos que hacer, entonces, no puede estar ahí, ahí, directamente. Con él. Él ya está un poco desesperado. Él luego se desespera, amiguito. Aquí estamos. Desde este rincón de Guatemala, saludándoles a todos. Ayudando a lavar los trastos. Voy a hacerles un video donde, para que se den cuenta que no les miento, donde voy a estar ahí, torteando, echando unas tortillitas calientes, esponjaditas, ahí, para, para alguna cenita, o algún desayunito, y dirán, es cierto, Pablo no nos miente. Es que, es que, el mentir no es bueno. Hay muchas personas, por tal de ganar vistas, ponen, eh, falsos, ¿qué les dije ahora? Tengo falsos, um, temas a los videos, y resulta que las personas, al ver el tema, llama la atención, boom, se meten a ver el video, pero al final se dan cuenta que es totalmente engañoso, ¿verdad? Lo que dice el tema en el, en la portada. Entonces, eh, no, no, a mí no me gusta hacer eso, me gusta hacer real, eh, para que, no voy a decir ese Pablo mentiroso, ya no miro los videos porque son mentiras, ¿no? No, lo que es es, y lo que no es, no es. Como dice una, una vez una mexicana me dijo allá en México, cuando estaba por ahí, ¿a poco? me dijo, ay, qué raro, ¿verdad? ¿A poco? Bueno, es una palabra común que usan ellos, ¿verdad? Como quien dice acá, esa palabra significa, como quien dice, ¿en serio? Algo así, ¿verdad? Pienso yo, que a veces se relaciona con, con que le digan, ¿a poco? Como que dice, ¿en serio? Aquí en Guatemala, ¿verdad? Un saludo para todos, y, la verdad que, tenemos muchas amistades, mexicanos, mexicanos, un saludo para ustedes, un saludo para Costa Rica también, que hay una persona especial que siempre nos, nos comenta desde Costa Rica, no sé de qué parte, no sé si es de San José, de Alajuela, o no sé de qué parte, ¿verdad? Pero, seguimos nosotros acá, como les decía, aquí me quedó bonita la pila, mirad, ¿a visto? Aquí, la upside. No fuera de la salida. Salida, sí. Porque, ahí afuera, me queda, como hasta en la calle, la verdad, pasa a mucha gente, me pueden enamorar a ella, va a empezar. No Se quita todo a la mano La pila para lavar ropa La cerveza Un poco humilde, pero gracias a Dios Estamos bendecidos Siente que creo que Casi Vamos a Estar despidiendo Quiero hacerles Hacerles ver Que no se van a perder Los siguientes videos Ya que vamos a estar Juntamente con mi esposa preparando Que clase de comida Vamos a estar preparando pepia Un rico pepia Explicales bien como es eso La gente quiere saber Como es eso Yo antes decía que el pepia estaba Hecho de pepino No Cuando lo conocieran Pues en el próximo video Vamos a estar haciendo el pepia Eh Juntamente con mi esposo Y él me va a estar ayudando a A pelar Las verduras Y yo asando los Los ingredientes Y todo Va a estar muy bueno Así que no se lo pierdan amigos Para que les gusta Ese tipo de comida ¿Verdad? Si Y es muy delicioso Un saludo para todas las personas ¿Verdad? Que miren nuestros videos Eh Que Dios les bendiga Y Síganos viendo Así que ya oyeron amigos No se pierdan los siguientes videos Porque van a estar buenísimos Como dice Pablo ¿Verdad? Si Este Alguro quisiera practicarlo Hacerlo en su casa Pues Vamos a tratar de explicarlo De la mejor manera De la mejor manera Para que la gente Que les quede claro Como es que se hace Y el que lo pueda hacer en su casa Pues Que bueno también ¿Verdad? Puede que lo hagan de una mejor manera Pero Eh Entonces nosotros lo que tratamos es de 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 que Tal vez no les quede al 100 ¿Verdad? La información Pero Que a un 90% digan Ah si se me quedo Y lo puedo practicar ya en mi casa Para hacerlo con mi familia ¿Verdad? Porque es algo común En diferentes partes de Centroamérica Lo hacen creo que igual ¿Verdad? La diferencia es que unos les agregan otra cosita Más que otros Y por eso no le pongo A A los videos Eh Comida Chapina ¿Verdad? Porque Creo que es una comida Que no solo en Guatemala La hacen Sino que la hacen En todas partes del mundo ¿Verdad? Entonces Creo que nos vamos a estar despidiendo Aquí amigos Eh Es un gusto poderles saludar En esta hora de la mañana Ya Son como las 6 de la mañana Y Gracias por seguirnos viendo Gracias por estar pendiente En nuestros videos Y Pronto Dios nos va a bendecir Quiero decirles de que Vamos a Le estoy pidiendo a Dios Que Dios nos prueba A un vehículo Para poder ir a A grabar videos A otras partes ¿Verdad? Entonces Hay mucho por delante Pero Eh Será en el momento que Dios diga Ahorita ¿Verdad? Porque uno Que no quisiera ya Que no es cuando uno quiere Sino cuando Dios dice Ahorita te voy a bendecir Gracias amigos Nos despedimos Que despedimos De ahí Y nos vamos A ver en otro Próximo video Hasta pronto Hasta pronto Saludos amigos Adiós Adiós